La ejecución del subdirector operativo de la policía municipal preventiva y su escolta provocó una enorme movilización policíaca segundos posteriores a la refriega y cuando los cuerpos aún permanecían dentro de la patrulla policíaca cocida a balazos. Cuando yo rapeo, es medicina, ese pura magia negra con la pista aquí va poderoso, hago mi trabajo, fuego que se queme yo no lo apago, caga palo, estoy rayado en palo, cementerio con los muertos en donde estamos, gunpowder, aquí peleé, fórmula, maleficio, ese hechizo, ese todo se va, dale gas. This is what the homie told me, take it back to 88, when the homie showed me, dejo hoyos en tu cráneo, practicante de lo oscuro, wanna see, let's go, el talismán, el talismán, es un diente de tigre, ese dice que soy diablo pero todos me siguen, quieren sangre, se la vamos a dar, this is a piece of your production for talent to glad. It's a bullet where the bodies, de todo lado, homie, when you cross the border, be a mundo malo, lo que quieras, aquí no encuentras, ni a slang go, viste, tengo que inventar, homie, bullet where the bodies, everywhere, hunt your goose and your chaffo, it's your own nightmare, that's a rumble, in the jungle, take hits in the bag, that'll make you wonder. No sé de nariz, está colgado, y brilla el oro, me siento como sol, porque brilla todo, raperos, no me acasen, estoy más alto que todos, muero por las nubes, águila con todo, homie, soy el H1, mi nuevo apodo, ese tanta pinche chiva que parece lordo, aterrizo en el parque y saludo a todos, nero homies, veteranos, los conozco a todos, mano mercancía y no me atoro, quieres competir y yo te voy, entro en la bodega encapuchados todos, amago los contrarios y después los robo, así lo hago yo, y no me escondo, porque tengo oficinas aquí en Londres, si matan uno mío, yo respondo, H47 porque son estorbo, Ese bóleh, bóleh, bóleh de bodies en todo lado, homie, when you cross the border, I'll be un mundo malo, lo que quieras, aquí no encuentras, miras slang, dope ins, tengo que inventas, homie, bóleh de bodies, everywhere, a hundred floors in el javo, es tu own nightmare, es un rumbo, in the jungle, take hits in the bag, that'll make you wonder. Gracias por ver el video.